¡SALÓN AMIGOS! Bienvenidos a la segunda clase de hebreo básico Hoy veremos los significados de las 22 letras del alefato Y también les enseñaré un método fácil de aprender su pronunciación Así que continuemos Primeramente comenzaremos con la letra yud La cual no es la primera letra del alefato Sin embargo considero muy importante que la mencione antes que las demás Ya que por medio de esta letra son formadas las 21 letras restantes Como venía mencionando La letra yud llamada también la mano del creador La cual hace la contracción de la infinita luz del rey del universo Para hacer lugar a la creación Esta letra tiene el valor numérico de 10 Y un dato muy importante Con la letra yud comienza el nombre del creador También conocido como el tentagrama La cual está compuesta de 4 letras Y que representa la yud La h que representa la hei La v que representa la bab Y la h que representa la hei Yud hei bah hei Continuamos con la letra bab Esta letra representa una línea individual de la luz de fuente infinita Es un rayo de luz en el proceso de la creación Para diferenciar los varios aspectos de la realidad Estableciendo un orden jerárquico Entre arriba y abajo en la creación Tiene un valor numérico de 6 Y representa la tercera letra del tentagrama Dentro de yud hei Bab hei Aleph Está formada por dos letras yud Una en la parte superior derecha Y la otra en la parte inferior izquierda Unidas por una letra bab En diagonal Esto representa las aguas superiores e inferiores Con el firmamento entre ellos El agua es mencionada por primera vez en la Torah En el relato del primer día de la creación Y el espíritu del creador Merodea por sobre la superficie de las aguas En este momento las aguas superiores e inferiores eran indistinguibles Su estado es llamado como agua en el agua En el segundo día de la creación El creador separó las dos aguas Extendiendo el firmamento entre ellas Y su valor numérico es 1 La letra bet Que es la primera letra de la palabra casa Se refiere a la casa del creador Mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos La Torah empieza la descripción detallada del tabernáculo Y sus utensilios Con la declaración de su propósito final Y me construirán un templo y moraré en ellos El valor numérico de esta letra es 2 Gimel También llamado recompensa y castigo Gimel simboliza un rico corriendo detrás de un hombre pobre Para darle caridad La palabra Gimel se deriva de la palabra Gemul Que en hebreo significa tanto dar una recompensa como un castigo En la Torah la recompensa y el castigo tienen el mismo objetivo final La rectificación del alma para que sea apta para recibir la luz del creador en su completa expresión Recompensa y castigo Implica que el hombre es libre para elegir entre el bien y el mal Está formada por una letra vap con una yut a manera de pie Como una forma de una persona en movimiento Y su valor numérico es 3 Dalet También llamado autoanulación Representa al hombre pobre que recibe caridad del hombre rico Se recuerdan que anteriormente mencionamos la palabra Gimel En este caso Dalet representa aquel hombre pobre que recibe la caridad de Gimel La Dalet caracteriza la humildad La conciencia de no poseer nada propio Junto con la percepción del propio poder de ser consciente de que él nos da el poder de llegar al éxito Toda realización en este mundo Particularmente el cumplimiento de un mandamiento El cumplimiento de la voluntad del creador Depende de la ayuda divina de él mismo Su valor numérico es 4 Hey También llamado expresión, pensamiento, habla o acción El nombre de la letra Hey aparece en el versículo Tomen por ustedes mismos semillas Tomen, que es una expresión como Hey La revelación propia en el acto de dar de lo de uno a los demás En el secreto de la letra Gimel El hombre rico da de sí mismo al pobre en forma de caridad Sin embargo en Hey La forma más elevada de caridad Es cuando el dador se oculta completamente del receptor para no avergonzarlo Como está dicho El obsequio encubierto doblega el enojo Aquí en el secreto de la letra Hey El regalo mismo es la relación y expresión del ser Bosquejando al receptor en la esencia del dador Otro dato muy importante Que es la segunda y cuarta letra del tentagrama Y su valor numérico es 5 Bueno amigos, esto sería la primera parte de la segunda clase del hebreo básico El día de hoy hemos aprendido 7 letras del alefato Las cuales son Yud, Bab, Aleph, Bet, Gimel, Dalet y Heid Para resumir lo aprendido La Yud representa la mano del creador Su valor numérico es 10 La Bab representa la jerarquía del creador Y su valor numérico es 6 Aleph representa las aguas superiores e inferiores Separadas por el firmamento Su valor numérico es 1 Bet representa la casa del creador Su valor numérico es 2 Gimel que representa al rico dando caridad al pobre Su valor numérico es 3 Dalet que representa al pobre recibiendo el rico Y su valor numérico es 4 Heid que representa el mayor regalo dado en lo reservado Su valor numérico es 5 Y el dato más importante en esta clase es el tentagrama Que conforma las cuatro letras del alefato hebreo En el nombre del creador El cual es Yud, Heid, Bajeid Para finalizar, esto sería todo por hoy En la siguiente clase aprenderemos las siguientes letras Hasta el próximo video ¡Shalom!